El lateral ya vino para que esté peleando Vaca. ¡JAMES! ¡GOL! ¡JAMES! ¡Rodríguez! ¡GOL! ¡GOL de Colombia! Que en 10 minutos del primer tiempo, cuando Vaca se apuraba, cuando lo vio a James Rodríguez, le está ganando en la paz a Bolivia. ¡1 por 0! ¡Por James! ¡Por su capitán, Colombia 1! Bolivia 0. Ante esto, no hay plan que resista. Porque Colombia no había hecho nada hasta aquí. En 10 minutos, Bolivia lo había intentado un poco más. Es cierto, tampoco había generado demasiado peligro. Pero digo, ante esto, no hay plan que resista. Gran remate. Control con remate. Con un hombre encima de James Rodríguez. Responde cuadrado. James. Para James esa pelota. Quiere responder con Vaca. Quiere venirse Colombia por el segundo tanto. James que la tiene. Vaca que aparece. Vaca, 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 Vaca. ¡GOL! 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 Carlos Vaca. ¡GOL! De la selección Colombia. En 41 minutos del primer tiempo. Por James. Y por Carlos Vaca. Colombia le está ganando. 2 por 0 a Bolivia. Colombia hace lo que tiene que hacer. Sí, pase de James a Vaca. Vaca controla. Remata de sur. De un remate livianito. Después ahí está Bolivia en lo suyo. Uno puede hablar de la idea. De... Del plan de juntarse y tocar. Pero miren al arquero. La pelota le pica. No puede sacarla. El defensor se cae cuando la controla Vaca. Miren ahí. El defensor la va a buscar y se cae solo. Y miren al arquero. Quiñones. No puede sacarla. Bueno. Ante esto no hay nada que hacer. Vos podés tener una idea de juego. Pero si individualmente no da el caché para enfrentar a Colombia. Ahí se nota en el resultado del partido. Arce. Arce. Gol. Gol. De Bolivia. Que llega el descuento por el penal de Juan Carlos Arce. En cinco minutos del segundo tiempo. Bolivia sueña con el empate. Arce. Bolivia uno. Colombia dos. Arce es el más pasional. El que más siente el partido hoy. El que más se hace cargo de todo en Bolivia. Y no tuvo muchas apariciones. Pero Bolivia ha cambiado. Del toque y de la paciencia. Ha pasado a ser más vertical. Toca pelota hasta tres cuartos de cancha. Y como no puede entrar. Tira rápido a Duke. Lo busca en el área. Y a partir de eso es donde Arce ha trabajado mucho. Se pone en contacto con la pelota. Se tira atrás. Lanza al área. Él es el mejor jugador boliviano. Y este remate lo confirma. Uno, dos. Recuperar y para rechazar. Duke. Duke. Ganaba con falta Duke. Se quedó protestando Jason Murillo. Chumacero. Gol. 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 Alejandro. Chumacero. Para que Bolivia en la paz. Ahora le empate a Colombia. Dos por dos. El partido iba a cambiar. En 17 minutos del segundo tiempo. Por Chumacero. Bolivia y Colombia. Están dos a dos. Y justo en el momento de cambio. No hay falta aquí. Gana Duke. Entró muy bien el partido. Mucha claridad conceptual. Y miren el remate de Chumacero. Como está la cancha. Lo mal que pica la pelota. Para mí no hay falta ahí Juan Pablo. Ahora lo hablamos. Como viene picando la pelota durante todo el partido. Chumacero le mete directo. Impresionante bombazo. Gran gol. Grandes 17 minutos de Bolivia. Porque después de estar 2-0 abajo. Y las cosas no te habían salido. Un cambio muy bueno del entrenador. Y hablando de cambios. Ojo porque si Colombia no logra tener la pelota. Le va a costar controlar la selección boliviana. Que está muy bien. Muy activa. Y pasa muy rápido por el medio. Ojo al partido de Colombia ahora. Sí señor. Se quiere venir Colombia en el final del partido. Con Farid Díaz. Se está esperando. Para quedarse con el balón. ¡Cardona! ¡Gol! ¡Gol! Edwin Cardona. ¡Gol! De Colombia. Lo gana en el final. Cuando parecía que lo perdía. Cuando se lo habían empatado. Cuando empezaban a correr las dudas sobre Peckerman. Edwin Cardona. Dice que Colombia en la paz. Está ganando. 3-2. Sobre la hora. Espectacular Marlon Moreno. Ese jugador. La jugada que hizo sobre la izquierda. Arrancó. Ganó. Ojos abiertos. Lo puso aquí en esta posición a Cardona. Cardona entró. Y Peckerman le decía. Volveme. Volveme. Claro. Cuando estaban empatando lo liberó. Lo dejó a jugar de 3 cuartos hacia arriba. Ahí puede ser mucho más peligroso. Y él sí. Abrió muy bien los ojos y definió. Excelente. Fíjense cómo abre el pie. Queda frente al arquero. Con un hombre encima. Abre el pie. Y pone la pelota contra el palo. Corosa que no hace Muriel en la jugada anterior. Muriel patea fuerte. Pierde el gol. Para festejarlo de esta manera. Edwin Cardona. Sobre la hora. Colombia. Le gana 3-2 a Bolivia. Baja. 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 Gracias.